¿Qué onda gente? Hoy les traigo un video llegando a las 999 estrellas en DECLA. La verdad estuvo difícil porque me emparejaron muchos hackers y primitos que estaban supervividos, pero logré llegar. ¡A abal! ¡Verdad, pero no se asoma! Y este es guarda... ¡Quierta de izquierda! ¡No mirá! Mira ese chabón como corre... Mirá el barco de izquierda. ¡Ele hay que matar a la derecha! Primera sangre ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Nah, joderme! Sí guarda, hay otro... ¡Tómalo, tómalo! Bueno para ahí para ese... El del avance. Seguro, se lo hace No veo un... No, si, si... Me juro, me juro, me juro A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí entra la pared Que rata, gato Ah, no, se me llegó a tirar el hielo Que jaja, boludo Está acá, está acá, está acá enfrente, acá mío Buena, 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 buena Jaja, izquierda, a la marrón 726, 126 No, no No, 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 no Yo también, yo también Toma, rega uno, toma, rega uno Primera sangre Adentro, arriba A un tibiro Ah, me ha rematado No me remata Es el chitero, es el tontero Ah, no, 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 no Le quemé, le quemé No, 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 no Remato, 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 remato yo Asesinato No, no, pará, pará, pará Tranquilo Matamos a los dos hasker creo Que a los mancos Bueno, bueno, bueno No tengo activa Tranqui, tranqui, tranqui Romamos, paré, ¿cómo? Tíralo ahí Bueno, bueno Buena, bueno Corta, corta Uh, pobrecita Nooo, pobrecita también Primera sangre No, 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 no Asesinato Asesinato doble No, no, no Asesinato doble No, 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 qué... Dale me paso ustedes Dale con la emoción Dale con la emoción de batalla No, pero voy a estar ahí Primera sangre Aquí 144 Que vida todo Asesinato doble Enemigo a la pista En la B40 Toma, toma Están terminados Están arriba, están arriba Están arriba de p*** Ay, me compito acá, me compito Mira, como, mira, vi, viste que te dije que se iban a subir Te he matado acá, te he matado acá Me he tirado a uno, se están cerrando Tengo uno acá Me he cumplido a uno, me he cumplido a uno Y la acá afuera, la acá afuera Asesino No, no hay punto rojo, boludo Ahí está Qué hijo de p*** Atrás Atrás Vamos a matar esto Rusean ahí, están ahí No p*** para agua, tiene uno de aquí, le hay para agua Ruse Asesinato doble Asesinato triple Exterminados Exterminados Qué jocas Por eso, no sé, envidioso ¿Por qué el link no te gana? Ah, me tira a araña La tiro mal en serio Es 121, es 121 ¿Serio? Tiene de ruta A la concha Dale con la emoción de batalla Me saca 30 para uno, eh Ya sé, pero cuando la agarra Le puso una bola en la frente Y ahora no sé si es buena o mala Ay, gordo, p***le No, sí, p***le Encima siempre me rematan Ah, 150, p*** madre Asesinato doble No, no, voy a curar Asesinato triple Exterminado ¿No limpiaste el mapa? Nosotros no Vos te hiciste el 9 kill Pero igual, boludo Limpiamos el mapa igual, boludo ¿Dónde está este chabón? Hasta acá Primera sangre Es raro, ¿por qué? Ah, se la robaron, p*** madre Me saqué 190 No, 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 no Lo viste, gordo Sí, boludo Chamba, ¿dónde están? Calés, boludo Creo que están en suelo de la montaña Quiero ir a la montaña arriba El 78 le pegué Buena Agar, t***a Cierre, p***le, 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 p***le Le p***le, le p***le Le p***le, le p***le Primera sangre ¡P***le, p***le, p***le, p***le ¡P***le, p***le, 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 p***le Guardio, cubrimos, cubrimos No, 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 no Cierre, chéreme ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Te voy a curar este, te voy a curar este Que te cure como... ¡Ey, cuéreme! ¡P***le, p***le! Primera sangre Se había tumbado dos, ¿no? Ah, ¿por qué no hay que irme? Ah, la tengo. Un enrap, hijo de puta me muero. Voy a perder toda mi edad. No me tiene este hielo de mierda. ¡Aaah! ¡Triple! ¡Me da la versión de la F40, boludo! ¡Me da la mierda! ¡Me da la mierda! ¡Aaah! ¡Punto para ahí el 3! ¡No, para acá! ¡Para! ¡Primera sangre! ¡Purdo! ¡A un tiro lo dije eso! ¡No! ¡No se pega con acá, va! ¡Aaah! ¡Comita! ¡Eso, guarda fácil! ¡Para nada! ¡Tené otra fulda atrás, gato, en el garage! ¡Ahí, la viste! ¡Paparo! ¡Me pegó cubierta! ¡Le estoy diciendo que estás chileciendo! ¡Pega atrás las cosas de descarado o no? ¡No, no, no! ¡Fuera bien, gato! ¡No juega bien! ¡Pero el amigo me mató atrás de las paredes de... ¡Nah! ¡Juega bien, juega bien nomás! ¡Pero te estoy diciendo que estaba atrás de las paredes y me mató! ¡Pero lo viste pegando con esto! ¡Pero lo viste pegando con esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Pero lo viste pegando con esto! ¡Gracias, fúster! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la paredes! ¡Hasta la paredes! ¡Hasta la paredes con vos, boludo! Asesinato doble Igualmente no le regalaste ni una ni una No, no, no Es bruto Ah, pero esta corre como la mejor Asesinato triple Pensé que era la del nex Hasta que dio el nombre de la Romina Ah, no, pedilo Exterminados No, están todos rollando No, no, esta chileada, esta chileada Primera sangre Esta chileada No, paraguayam De un retiro Para acá Esta chabana se mueve insana Ah, aquí me hago A un tiro Nah, eso es una rata Estos una rata Saca el tela aquí y me iba activado Una rata, gato Lío Jajajajaja Exterminé, tarada Sencita poja, sencita poja Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble No, es de un toro rojo, no me peguen Arrancó Pará, pará, voy a curar, pará Pero no te encerré, boludo Estoy yo Yo creo que me duele equipo ¿Cómo me da? Maté, maté, maté Ay no, puta madre No, no Lo curó yo, lo curó yo, lo curó No, pero tú Me lo curó Me lo curó Me lo curó Asesinato doble Asesinato doble Corta, corta Falta un guilito más, boludo Ahí está que se ponga este Ahí está, ahí avance, avance Avance, avance, avance Ah, está Andalixi, pará, pará Están en la casa, en la casa adentro Yo puedo bajarlo, creo Bajo, 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 bajo Avance, avance, avance Ahí nos va, ahí nos va, ahí nos va Para ahí, le base se va a regalar, lo voy a bajar yo Tranqui, 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 le base se va a regalar Ahí está, lo bájelo, bájelo, bájelo Tumbe otra, tumbe otra Dale, jueguen, jueguen ahí, jueguen ahí Hay una adentro en el garage Me mató, tiene un tiro, gato, tiene un tiro No, gato, asúdame, gato Qué hora, qué hora Qué hora, qué hora Es que me escucho, es que me escuchas, 50 de gato Asesinato doble No, no, no Tiene espacio, no Qué hora, este chaval Me entró una garage, creo Primera sangre Me sacé cuatro, ahí, aquí está acá Pagate No puedo rematar en el Trang Ah, le pegué, amigo, lo sé que hiciste con la Desert Qué, qué Me robaron la kill Asesinato Asesinato Están cerrados ahí Ok, ok Espero que, no lo haces No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tiene granada Tiene este paráquina Ah no, sí tengo, sí tengo Bienvenidos para todo granada, y blue 100, 100, 100 107 ¡Bajo, bajo, bajo! Uy, qué guío ¡Pero de la M! ¡Un asesinato doble! ¡Currate, currate! ¡Peta paraguas! ¡Bueno, buena! ¡No salí, Nick! ¡Hijo de puta! ¿Qué? Me iba a curar la paraguaya contigo ¿Uno a los dos acá? ¡Ah, me lo pego! Tiene, porque mata ¡Mata! ¡Asesinato triple! Bueno, me tiré la piedra ahí, con la mano entonces No, yo no tiro piedra, compadre ¡No, están los cuatro ahí! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! ¡139 a uno! ¡Bueno, otro! Me la he robado así mal ¡Pero te estoy acá! ¡Se cayó uno! ¡Se cayó uno! ¡Asesinato doble! ¡No! ¡No! ¡No robaron paraguayas! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno! ¿Estás haciendo el hacker? ¡Bajo el hacker! ¡Este hay hacker con ustedes! ¡Aquí lo pongo con! ¡Hacké! ¡Uh! ¡Bajo el hacker! ¡Bajo el hacker! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Saltá, putita! ¡Vale! ¡Saltá! ¡Aquí! ¡Saltá! ¡Qué insulto! ¡Me pegue una loco! ¡Es mas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Asesinato doble! Llegué, llégué, llégué, creo, ya vien, ya vien A ver Dale, 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 rápido, rápido, me le envío a esta cosa Ahí está, llegué, llegué, encima me dio una estrella más, boludo Eita, carajo, eita